Capítulo 16. La transformación del miedo. Poco a poco los gigantes se acercaban más y más a Issei donde este solo se ponía en pose de pelea donde Issei se lanza en contra de ellos impactando varios golpes a varios de ellos a una velocidad sin igual donde esto sostiene en sus brazos y piernas donde varios de ellos lo golpearán varias veces donde su aura de Issei empieza a aumentar drásticamente haciendo que varios de ellos se alejen de Issei donde este por sueste de varios movimientos a gran velocidad con solo golpear causaba que su puño perforaba sus brazos y partes del cuerpo de los gigantes que estos solo gritaban por el extremo dolor que sentían al sentir de como su brazo de Issei los perforaba mientras que otros veían la escena con un gran miedo así Issei donde este por el miedo que sentía su poder aumentaba cada vez más donde este por el inmenso temor que tenían los centenares de grupos de gigantes que veían la escena hizo que Issei desbloqueara una forma monstruosa que así que su poder aumentar muchas veces Issei ahora es el turno de ustedes apuntado a un grupo de gigantes Issei se lanza sobre ellos con su nuevo poder era más que suficiente donde este con sus alas de dragón los decapitada haciendo que los que quedarán vivos tenga mucho más temor hacia Issei grave error esto hacía que el poder de Issei aumentara cada vez más y más ya han pasado 3 horas donde Issei ya había acabado con la gran mayoría de estos y su poder ya era gigantesco donde este es mi les dijo Issei ya me han aburrido ustedes así que les doy las gracias por hacer que mi poder aumente más y más serio gigantes no por favor no nos mates te lo suplicamos temblando Issei eso sientan más miedo más y más riendo los gigantes solo temblaban más por la risa macabra de Issei donde prepara una pequeña bola de energía donde este lo lanza donde los gigantes se sienten aliviados pues pensaron que Issei ya los había perdonado pero de pronto Issei ya se explotar la pequeña bola de poder matando a todos los que estaban a su paso acabando con todos los enemigos donde Valerion le dice Valerion al parecer eres bueno causando terror serio Issei ya aprendí del mejor solo recuerda algo solo voy a usar tu poder cuando sea necesario serio Valerion no importa sabes que aunque no me utilices todo el miedo que sienten las personas tu poder aumentar cada vez más más y más serio Issei eso lo sé pero me siento mal sabes que aunque mi poder aumente más y más no es gracias a mi entrenamiento serio Valerion no te preocupes la vida esa si tú ya has sufrido por lo menos la vida te lo recompensó y al igual que tú y el gran rojo solo que él se debe a los sueños y a las cosas buenas serio Issei por lo menos sé que no soy único que aumenta su poder por las demás personas Valerion cuidado Issei gritando Issei que pasa preocupado Issei es atacado con cañones de magia potentes donde este ha causado que Issei caiga al suelo impactando contra la nieve formando un cráter donde se levanta rápidamente y se pone en pose de pelea cuando este siente unos cuantos espadas dos de estos rompe la espada girando dándole una patada mandándolo contra el cráter viendo que este era un Issei a máxima velocidad sostiene del cuellón al criminal y le dice Issei quien eres serio yo soy Metatron temblando Issei porque me atacas serio Metatron me dieron la orden de atacar a un objetivo volador que mato a toda una parte ejercito temblado Issei si yo fui algún problema serio Metatron para nada pero por favor déjeme ir suplicando Issei nada de eso escorias aplastándolo contra la pared Metatron no por favor duele gritando Issei te diré una última pregunta y si me contestaste bien te dejaré ir serio Metatron claro que si te diré lo que quieras Issei donde están tus demás compañeros serio Metatron están atrás del bosque señor serio Issei mira te dejaré ir solo porque estoy de buenas y me diste mucha la información serio Metatron gracias señor feliz Issei ve que se estaba alejando Metatron de pronto este se da la vuelta y le lanza un poderoso hechizo Issei al ver lo que hizo este lo para con una solamente con una mano aplastándolo con su mano haciendo que este explote este prepara un pequeño donde se lo lanza a Metatron al menos eso creía donde la bola al estar frente al Issei lo hace explotar consumiendo a Metatron en esta donde este solo decir Metatron duele alguien ayúdeme gritando Issei eso mereces por intentar traicionarme maldito infeliz serio Issei empieza a volar hasta llegar donde le había dicho Metatron donde este aterriza y de repente cientos de enemigos salen al sentir la presencia estos le preguntan ¿Quién eres? serio Issei soy el que los va a acabar con cada uno de ustedes serio jajaja aunque seas fuerte somos demasiado contra tu solo voz de arrogancia Issei eso a mi que me importa solo contéstame algo serio que es total si no sales vivo de este lugar serio Issei porque me intentas matar serio como que yo te intento matar ¿Quién mierda eres? serio Issei yo soy Issei Satanás serio así que eres el hijo de puta que mato a mi hermano Issei no sé quién es tu hermano serio como que mierda no sabes quién es mi hermano te lo hará recordar eres el que lo mato al entrar a este elemento serio Issei al parecer eres otro imbécil si tu hermano no pudo peor tú serio jajaja no me hagas reír tal vez yo sea el hermanito pero eso no significa que sea el más débil serio Issei que quieres decir serio que yo soy mucho más fuerte que mi hermano y soy un prodigio en mi raza serio Issei eso a mi no me importa yo sé que este lugar será tu tumba tú y todos tus peones serio serio jajaja a ver quién muere primero arrogancia Issei jajaja solo eres un maldito perro serio estos se ponen en pose de pelea donde Issei aumenta su aura donde Issei se dirige máxima velocidad haciendo pedazos varios cuerpos de sus rivales donde estos caían hechos pedazos donde varios de estos sintieron un gran horror al ver como los había matado sigan que no pobre a con todos nosotros gritando estos se lanzan a máxima velocidad donde todos estos le intentan dar un golpe a Issei donde este solo les daba varias patadas en su partes vitales de su cuerpo matándolos al instante donde muchas veces la sangre le salpicaba a Issei donde este al pasar unos 15 minutos Issei ya estaba bañado en sangre donde solo quedaban unos cuentos cientos de ellos y el hermanito del sujeto que había matado donde este le dice maldito vaquemono de mierda realmente eres una vaquemono mírate como estás y no sientes nada temblando Issei me concierto en un verdadero en lo que más temes así que es la hora de que te toca tu hora maldito infeliz a fin de capítulo 16 capítulo 17 la transformación entre el bien y el mal Issei se lanza contra loa gigantes donde este de un movimiento rápido este los traspasa con su mano de en este les dice Issei así siente más miedo y más apégate a ese sentimiento serio lárgate maldito monstruos aléjate temblando Issei así quiero que sientas más más miedo caminado así él aléjate por favor te lo suplicó llorando Issei nada de eso serio rápidamente esta mata a todos restantes de un golpe haciendo que su corazón sea aplastado por Issei Issei ahora solo sigue tu maldito serio Issei se pone frente al donde este de un movimiento rápido le perfora los dos brazos donde este solo aaa duele duele haz que pare por favor gritando Issei esto es lo que te mereces por maldito escupídolo por favor sálvame te daré lo que quieras serio Issei solo eres una basura que suplica por su vida serio Issei le apunta con una bola de energía mágica donde este le dice Issei adiós escoria serio Issei se lo lanzó donde este solo se grita cuando está siendo desintegrándose cuando de pronto de escuchan unos pasos gigantescos donde este empieza a sospechar quieren era cuando del bosque empieza a salir un monstruo que mide 20 atriexa y su poder era gigantesco donde al ver a Issei bañado en sangre este lo intenta atacar donde este de un movimiento salta y lo esquiva donde queda atrás del dragón y le dice Issei al parecer tu eres el dragón de este elemento dragón sangre quiero más y más serio Issei otro que no puede hablar decentemente serio dragón te voy a matar gritando Issei no se lo que eres o lo que no me importa pero vas a pagar muy caro intentar matarme maldita escoria de dragón falso serio este se pone en pose de pelea donde Issei con su máxima velocidad le da varios golpes estos hacían que el dragón gritará el dragón intentó morder a Issei donde este de un movimiento rápido este logra esquivarlo y golpearlo en la cabeza haciendo que este salga volando chocando contra unas rocas el dragón rápidamente se levanta dejándole unos coletazos a Issei donde este solo podía defenderse donde por un descuido del dragón Issei le da varios golpes en todo su cuerpo donde de repente este sale con varias heridas cubriendo su pie al dragón con manchas de sangre donde este lanza una poderosa ráfaga de hielo donde Issei se descuidó y este fue congelado la mitad de su cuerpo donde este dragón a máxima se pone frente a Issei agarrándolo y arrastrándolo por todo el hielo donde este reacciona y alza al dragón donde este no pierde su tiempos y lanza una poderosa ráfaga de energía dragónica dejándolo muy herido este cae frente a Issei y le dice dragón como un maldito como tú es demasiado fuerte serio Issei no sé pero tú ya no vas a vivir para contarlo serio valerión no lo mates nos puede servir para algo serio Issei para que nos va a servir una basura serio valerión le explica a Issei lo que debe hacer donde Issei pone su mano en la frente del dragón de esta empezó a salir una energía blanco donde esta se fue funcionado con la energía negra de Issei donde el cuerpo del dragón fue desapareciendo donde este al pasar unos 6 horas donde Issei absorbió todo su poder así este levantándose donde este hace que su aura aumente donde esta era una blanca con una negra donde estas se emanada al mismo tiempo mientras que en el cuerpo de Issei la armadura empezó a desaparecer y apareció una totalmente diferente esta armadura así que el poder de Issei aumentará enormemente donde valerión dice valerión ves que te dije tu poder aumentar enormemente serio Issei pero porque la armadura cambió serio valerión puede ser porque él tiene un poder considerablemente grande serio Issei entonces por eso se funcionó el negro y el blanco serio valerión eso no lo sabría explicar serio vámonos por el siguiente elemento que es el último que falta serio Issei vamos serio Issei entra a la siguiente y último elementos fuego donde Issei que todo el lugar está llenado de magma y volcanes donde este ve que de la lava se estaba formando algo raro donde de este sale algunos monstruos estos al ver a Issei van directamente a atacarlo donde este solo los esquiva y les lanza poderosas ráfagas de hielo esto hacía que estos se quedarán congelados donde Issei aprovecha que están congelados este los golpea tan fuerte que estos con el hielo se hagan pesados donde los otros se hagan pesados donde los otros al ver estos se enfurecen e intenta atacarlo entre todos lo intentaba donde Issei solo salta y lanza una enorme ráfaga de hielo congelado a todos cuando Issei cayó este golpe la tierra haciendo que todos los que estaban congelados se hagan polvo de hielo muriendo al instante donde Issei continúa caminado por todo el lugar donde en esta ya habían pasado los 11 meses donde Issei ya se había encontrado con muchos monstruos de diferentes tamaños y formas donde estos lo querían matar donde este lo ha recorrido con un peso increíble en su espalda donde siempre terminada ganado y matándolos unos con dificultades y otras con suma infernal del lugar actualmente este se encontraba con la punta de una montaña de lava que le costó subir ya que habían múltiples enemigos flashback una multitud lobos de fuego entre ellos se encontraba uno con llamas azules Issei intensivamente este supo que este era el líder del grupo los lobos de fuego ya que eran muy veloces estos se lanzaron un grupo de 25 de ellos estos los lobos metieron en un gran problema Issei ya que estos fácilmente superaban la velocidad del rayo este solo podía defenderse de los continuamos ataques de los lobos este por suerte lo sostiene del hocico y lo aparea contra el suelo aplastándolo ente vio que dos se le lanzaron este logro agacharse esquivándolo haciendo que estos choquen entre si este aprovechando la oportunidad y les atravesó con su mano quitándole el corazón muriendo al instante este vio que lo rodeaban todos se lanzaron al mismo tiempo donde Issei dio un enorme salto hacia el cielo lanzando una poderosa ráfaga de hielo congelándolos al instante donde cae chocando su puño contra el suelo haciendo que se forme un mini terremoto haciendo los pedazos donde este camina hacia enfrente donde está el lobo de llamas azules pero de pronto este es emboscado por los restantes que seguían vivos estos rápidamente se lanzan en contra de Issei y este salta pero no contaba que dos de los lobos saltarían hacia arriba este pudo esquivar uno de ellos pero el otro logró darle un fuerte mordiscos en uno de sus brazos haciendo que de este brote mucha sangre donde Issei donde este intenta curarse pero es rápidamente mordido en una de sus pierda este con una patada fuerte lo mandó volar contra las rocas este rápidamente se intenta salgan llamad que hacen que sus heridas se cierren y no salga al sangre donde dice Issei esto será provisional serio este se lanza contra los lobos con toda su fuerza y velocidad los mata al instante donde solo quedaban Issei y el lobo de llamas azules donde los dos al mismo tiempo se lanza a máxima velocidad donde el lobo esquiva alguno de los golpes de Issei pero este era más resistente que los otros donde de la misma manera Issei fue arañado por el lobo y mordido en algunas partes de su cuerpo donde este rápidamente las sellaba causándole un gran dolor este se lanza en contra del lobo agarrándolo de la cabeza pero no contaba que el lobo podía escupir llamas azules causándole un gran dolor este choque a la cabeza del lobo contra la montaña haciendo que un cráter se forme esto lo repitió varias veces donde este se aburrió ya que tenía a un lobo más herido en sus manos donde este carga su puño con energía dragónica donde Issei lo golpe contra su cabeza del lobo matándolo al instante a fin de capítulo 17 capítulo 18 el ejército de la luz y la oscuridad Issei ve a un enorme dragón a lo lejos dirigiéndose hacia él con un ejército con diferentes monstruos 1, 2, 3 y 4 entre otros donde al ver esto solo aumenta su aura emanado una con blanco y negros donde esto hizo que el ejército se dirigiera hacia él a máxima velocidad este solo se lanza hacia el donde este saca dos poderosas bolas de hielo este los lanzó hacia la roca esto hizo que decenas de estos murieran y muchos más salieran heridos esto no paraba al ejército Issei preparó otra bola de hielo pero esta vez al lanzar una enorme ráfaga de viento hizo que estos se desviaran y no era ni más ni menos que el dragón los monstruo al ver esto se llenaron de moral al ver que el dragón los estaba protegido estos aumentaron la velocidad Issei y al verlo solo aumenta más su aura donde este estaba a punto de lanzarse pero escucha la voz de Valerion Valerion Issei te tengo un regalo serio Issei no es el mejor momento para darse regalos serio Valerion este te va a gustar serio Issei entonces cual es rápido serio de pronto una espada sale brillando con una resplandor blanco y amarillo con solo Vladirla una vez esta espada es capaz de abrir una grieta hacia el mundo de los dioses de esa grieta pueden salir un sinnúmero de criaturas divinas es posible que salga un dios al usuario que use esta espada se le dará la potestad de controlar toda criatura que salga de esta grieta en cuanto al dios que salga de esta grieta es negociable su obediencia al usuario de la espada porcentaje de daño a los dioses y demonios esta tiene un daño del 100% Valerion esta espada es la espada santa serio Issei como conseguiste esta espada que se ve que es poderosa serio Valerion no te acuerdas que te dije que cuando yo morí me lleva varias espadas y armas sagradas que cuando terminé tu entrenamiento serán tuyas serio Issei que poderes tiene la espada serio Valerion esta espada es la más peligrosa para los dioses ya que además de ser una espada santa y legendaria es una espada divina y puede abrir gritas que pude traer dios serio Issei entonces quieres decir si abro una grita dimensional esta espada Liz va a controlar a todos los que salgan sorprendió Valerion exactamente Issei entonces vuelve a la pelea y a cada con todos ellos serio Issei eso haré serio Issei ante una grita que de esta salen varias criaturas divinas entre estas estaban 1, 2, 3 y 4 estas empiezan a salir de la grieta estos al ver que Issei tenía la espada esta se le acercan y se le arrodillan y le dice señor que vamos a hacer serio Issei solo les voy a dar una simple orden serio cuál es serio Issei y acaben con cada uno de ellos apuntado a los monstruos a la orden señor levantándose este le informa a todos donde estos se lanzan en contra del ejército monstruos donde todos estos se lanzan en contra de los monstruos impactan una tras otra donde estos estaban una pelea muy pareja mientras unos pelaban cuerpo a cuerpo otros lanzaban hechizos los monstruos no se quedan atrás ya que estos estaban a la par del equipo de Issei estos caían por las poderosas llamas del dragón mientras que estos igual que muchos de ellos ya que Issei lanzaba múltiples bolas de magia que acababan a muchos de ellos de igual forma peleaba con su espada decapitando a muchos de estos cayendo muertos y sin cabeza estos perdían poco a poco terreno mientras que Issei ganaba cada vez más donde al pasar uno tres meses donde la batalla ya que los monstruos aparecían más y más donde el ejército de Issei ganaba terreno donde estos ya estaban cerca del dragón que lanzaba grandes ráfagas de fuego donde Issei los contrarrestaba con balas de hielo donde al pasar unos seis horas todos los monstruos ya habían caído donde solo quedaba el enorme dragón donde Issei le dice a su ejército Issei ya se pueden retirar estas pero señor queremos ayudarlo serio Issei váyanse rápido aumentando su aura pero señor serio Issei pero nada ya me han ayudado demasiado váyanse de aquí es una orden serio si señor como guste serio estos se empiezan a entrar a la grieta donde al pasar unos diez minutos todos estos ya se habían retirado donde este de un movimiento rápido hace como si lo cerrarla con la espada así cerrando donde este al ver que se fueron todos aumenta su aura más y más causando terremotos en todo el lugar donde el dragón no se deja intimidar y aumenta su aura de la misma manera que Issei y estos se lanzan unos contra el otro donde los dos esquivan sus golpes donde Issei se descuida y este recibe un golpe pero no se quedaba atrás este antes de que salga volando este le da un pata con todo su fuerza en su cabeza del dragón estrellándose contra las rocas al Issei Issei al parecer eres más fuertes que los demás serio dragón no me subestimes maldita escoria serio Issei al parecer este habla serio dragón yo soy el único de los tres serio Issei pero eso no te va a ayudar contra mi serio estos salen de las rocas y se lanzan uno contra el otro al chocar estos hace una fuerte ráfaga de viento donde estos rompía la barrera del sonido donde se golpean varias veces donde Issei pone a su espada frente al dragón donde este se lanza encima de él donde solo se podía cubrir de los constantes cortes causado por la espada donde el dragón aletea sus alas haciendo que Issei se cubra donde el dragón aprovecha ese momento lanzándole una ráfaga de fuego por parte de Issei solo pone su espada frente a la ráfaga de fuego pero este no contaba que el dragón volara a máxima velocidad tras del donde al notarlo ya es tarde ya que recibe un coletazo chocando contra las rocas donde este eleva más su aura lanzándose a máxima velocidad contra el dragón donde el dragón esquiva la espada pero no contaba de que le cortaría la mitad de la cola haciendo que el dragón dragón maldito te vas a arrepentir por lo que me has hecho veremos estúpido dragón serio estos se lanzan otra vez uno en contra del otro donde el dragón le logra morder a Issei haciendo que su brazo salga mucha sangre donde Issei rápidamente esta quema su herida levantando tu espada este se lanzan en contra del dragón donde esta quema le lanza ráfaga de fuego donde Issei le corta las dos alas donde el dragón al ver sus alas en el suelo dragón maldito maldito te juró por mi vida que te mataré furioso este se lanza en contra de Issei a máxima velocidad donde este lo esquiva haciendo que el dragón impacte contra las rocas formando un enorme cráter donde este sale de las rocas lanzándose otra vez pero este esquivado por Issei nuevamente pero esta vez le causó una herida grave con la espada donde esto hizo es que dragón se enfurezca cada vez más y más donde esta vez ya no pudo controlar su poder y se lanza en contra de Issei donde este de un movimiento rápido ha caído de paz a la espada en todo su cuerpo procurando ni darle a ningún órgano vital dejando moribundo al dragón donde Issei puso su este se volvió energía roja que esta pasaba al cuerpo de Issei donde este empezó a aumentar su aura monstruosamente a fin de capítulo 18 capítulo 19 los regalos de valerión y la salida del entrenamiento infernal Issei está aumentado su poder enormemente donde de pronto su armadura empieza a desaparecer donde esta es cambia por una totalmente diferente su armadura era totalmente diferente a la anterior esta irradiaba un poder gigantesco Issei al no estar acostumbrado al poder este cae desmayado en el suelo donde al pasar 4 horas este despierta y le pregunta a valerión Issei que me paso siento que mi poder aumentó pero todo mi cuerpo serio valerión lo que pasa es que su poder aumentó enormemente y eso hizo que tu cuerpo se fuerce a intentar acoplar el nuevo poder serio Issei por lo menos mi cuerpo lo logró acoplar el nuevo poder levantándose valerión se pude decir que si serio Issei cual será el siguiente entrenamiento serio valerión tu siguiente entrenamiento será controlar todo tu poder serio Issei como voy a hacer eso serio valerión solo vas a meditar por el tiempo que nos queda serio Issei porque tanto tiempo serio valerión porque no has perfeccionado tu poder serio Issei está bien serio ya han paso 2 años desde que Issei empezó su entrenamiento de meditación donde este ya había logrado controlar su poder este ya no lo desperdiciara de igual forma logró controlar su nueva transformación este se pone de pie diciéndole a valerión Issei ya ha finalizado mi entrenamiento serio valerión ya como recompensa te voy a dar las armas sagradas que me lleve cuando morir serio Issei en serio sorprendido valerión si Issei estas son mus armas serio serio del cielo aparecen diversos colores que estas eran diferentes aromas estas eran 8 exactamente la armadura de lucifer la habilidad de controlar el tiempo de esta manera se puede viajar al pasado futuro o detener el tiempo también es posible acelerarlo y ralentizarlo está igual te da la capacidad de mover objetos sin tocarlos utilizando únicamente el poder de la mente otra capacidad de hacer que otras personas realicen acciones sin que estas puedan negarse mediante palabras con entonación imperativa es decir ordenándolas el anillo de salomón es la habilidad de poder comunicarse con otros utilizando solamente el pensamiento en casos también te da en poderes de ver su recuerdo es el poder de cambiar de forma normalmente a la de otros seres vivos o no objetos inanimados el usuario puede absorber energía de casi todas las fuentes que emiten un tipo de estallace a fuego rayos luz sombras viento tierra oscuridad etc y puede mantenerla en su cuerpo por un tiempo ilimitado espada del tiempo como su nombre lo dice esta espada es capaz de abrir grietas en el tiempo al blandirla también puede abrir grietas hacia el espacio esta espada tiene la gran habilidad de reescribir el tiempo y la historia de la manera en la que el portador lo desee pero esta habilidad conlleva un gran riesgo ya que reescribir el tiempo es algo muy peligroso ya que el mínimo fallo al reescribir podría destruir un mundo entero por esta razón el usuario de esta espada tiene el gran sacrificio de perder su propia vida y desaparecer de la memoria de todos y a la vez no poder reencarnar o revivir ya que la espada se encargaría de desaparecer la existencia misma de su portador el usuario que use esta espada recibe el beneficio de viajar en el espacio y tiempo casco de hades el casco de hades era según la mitología griega un casco que tenía el poder de hacer invisible a todo aquel que lo llevara puesto obtuvo el casco en la el enfrentamiento duraba 10 años pero por fin gea la madre tierra profetizó la victoria para Zeus y este tomaba por aliados a los que crono había confinado al tártaro así pues Zeus mató a campe la carcelera del tártaro y después de haber liberado a los cíclopes y a los hecatónquiros los fortaleció con comida y bebida divinas como consecuencia de este acto los cíclopes le entregaron a Zeus el rayo a hades le dieron el casco que le hacía invisible y a poseidón un tridente con estas armas lograron vencer a los titanes en otro evento de mitología griega el casco de hades estaba en posesión de las ninfas que ayudaron a Perseo a matar a medusa estas prestaron el casco a Perseo quien lo utilizó para poder acercarse a las gorgonas y para poder escapar de ellas gracias al poder de invisibilidad que le confería espada de las sombras esta espada es un tanto peculiar ya que hace mención a su nombre está forjada de sombras puras cuando digo puras es la esencia real de la sombra o sea que sigue siendo negro con esta espada el usuario que la utilice es capaz de invocar tanto guerreros y bestias esta espada es imposible de bloquear ya sea por una arma normal por un arma legendaria excepto la espada de luz y por un arma divina o sea que si intentas bloquear a esta espada esta espada traspasará el arma con la que intentes bloquearla para poder bloquear esta arma necesitas tener en tu potestades cualquier otro artículo artefacto o arma de vida tiene que ser exactamente un escudo divino otra forma de bloquear a esta espada es tener la espada de luz cuando esta espada traspasa el arma que intenta bloquearla también traspasa el cuerpo del usuario que intenta bloquearla dejando una mancha negra al traspasar el cuerpo esta espada no hace daño simplemente transmite una sensación de mareo lo interesante de esta espada es que ya una vez tienes la mancha en tu cuerpo intentas usar cualquier tipo de poder la mancha se corre por y mientras más energía uses más rápido se corre la mancha una vez la mancha te cubra por completo tu cuerpo se desintegrará al instante esta espada no puede ser bloqueada sin embargo es capaz de bloquear ataques este tiene un daño del 80% del todo el que ataque Gungnir Gungnir era la lanza de Odín la palabra significa la producción de un violento temblor o sacudida supuestamente sacudía con viveza a cualquiera que era golpeado por ella según la mitología fue fabricada por los hijos de Ivald los enanos y fue dada a Odín por lo que en compensación por el robo del pelo de Sif Odín se lanza al campo de batalla con un casco de oro una armadura resplandeciente y su lanza Gungnir esta lanza no podía jamás fallar o perder señal y el juramento se prestaba sobre la punta de Gungnir 1 la espada del alma esta espada es capaz de con solo blandirla una vez hacer una grieta al mundo de los espíritus de la grieta que se abren pueden salir todo tipo de espíritus el usuario que controle esta espada tiene el beneficio de controlar todos los espíritus que salen de esa grieta el usuario que use esta espada y corte a su enemigo con ella con solo 5 cortes es capaz de separar el alma del cuerpo de su enemigo y robarle la energía tanto vital cm espiritual la energía que se le roba al alma que está fuera del cuerpo es controlada con total potestad por el usuario de esta espada o sea que puedes robarle energía hasta matarlo o hasta dejarlo débil ya que una vez se le roba la energía el alma regresa al cuerpo el enemigo muere al instante si se le robó la energía completa espada elemental la misma hace mención a su nombre ya que al blandirla puede expulsar cualquier elemento agua, tierra, fuego, viento, lava, hielo, electricidad, etc. valerion y por último mi espada la espada del infierno isei realmente son mías sorprendido valerion claro son todas por terminar tu entrenamiento serio isei gracias muchas gracias sonriendo valerion no pierdas tiempo y vete a rescatar a rías con todo lo que regale serio isei te prometo rescatarle a rías serio isei pone todo lo que le regalo valerion escondió la mayoría de las espadas y la lanza excepto la espada de luz y sombra ya que esta los puso en su cinturón con sus fundas de la misma manera anuló el efecto del casco de hades y lo hizo invisible que lo usaría en el peor de los casos después de hacer todo eso este abre una un portal hacia las otras dimensiones este entra y ve en la puesta a miguel asrael uriel y raciel donde estos le dicen miguel señor que bueno que salió pero y todos esos objetos mágicos se supone que ya no existían serio isei es un regalo de valerion y por cierto como ha ido aquí serio miguel todo normal solo que serio isei que gritando miguel que se está a punto de empezar la boda de rías serio isei que esperemos entonces solo déjeme hacer algo serio isei aparece una enorme cantidad de agua donde a lo deja caer encima suyo miguel porque hiciste eso serio isei me mandaron tiempo de bañarme todos esos años que estuve en la habitación pero vámonos que se nos va a hacer tarde serio isei desenfunda su espada del infierno donde este solo abre una brecha hacia el infierno y luego la enfunda de nuevo mientras en el infierno pensamiento de rías rías espero que vengas no me quiero casar con ese estúpido que solo busca mi cuerpo por favor ven triste vestido de rías de pronto aparece raizer en un círculo mágico donde este acerca a rías donde este intenta tocar uno de su pecho pero este es detenido por las sirvientas que le dijeron sirvienta no puede estar aquí son órdenes desde su papá sería rías ser no sean aguafiestas abriendo un portal mágico rías es estúpido molesto sirvienta ya es hora de su boda rías gremory serio rías isei realmente espero que vengas lagrimeando a fin de capítulo 19 capítulo 20 rescatando a rías del compromiso forzado isei entra al infierno donde es dirigido a su mansión donde en estas los estaban esperando a ineto uka yumi mizuki donde estas al verlo se lanza directamente hacia el donde esta le dice chicas te extrañamos isei felices isei si para ustedes solo fue tres días sonriendo chicas no importa isei te extrañamos mucho sonriendo isei yo igual la extrañe serio volviendo con rías esta ya tenía su vestido puesto donde le avisan que ya puede salir esta sale con un círculo mágico luciendo su hermoso vestido pero con una cara triste todos notaron esto pero nadie dijo algo sobre esto pues todos los presentes sabían que le estaban obligando a casarse y que le quitaron a draiga y seidón de todos estos pensaron que había muerto donde la boda continua su curso normalmente donde el padre está diciendo las últimas palabras que estas eran padre rías fénix aceptas a rías gremory como tu esposa serio rías rías no contestada donde rizer le dice rías acepta de una maldita vez molesto rías acepto triste padre si alguien se opone que hable ahora o calle para siempre serio de pronto se escucha una explosión donde esta destruye la puerta de palacio donde de la explosión sale las sombras una de ellas era ni más ni menos que isei flashback isei se encontraba platicando con aine touka y un mimizuki y les dice isei les quiero pedir un favor serio chicas y cuáles isei serias isei quiero que vengan conmigo serio chicas a donde isei serio isei para que traiga a rías de vuelta conmigo serio chicas por nosotras no te preocupes que siempre te acompañaremos a donde sea serio isei pero hay un pequeño problema serio chicas cual es el problema isei serias isei que no me podrán acompañar con su forma humana serio chicas pero porque sorprendidas isei porque las pueden intentar hacer algo que ustedes no querían serio chicas está bien isei comprendemos serias estas se transforman en sus forman animales donde estas se ponen al lado de isei donde este solo les sonríe donde este camina si los cuatro arcángeles este le dice isei lo mismo para ustedes me van a acompañar a rescatar a rías serio arcángeles ni tenemos ningún problema señor serios isei entonces andando serio isei rasga la dimensión y este aparece afueras del castillo gremor y donde estos son rápidamente visto y atacados por los guardias donde aine y mizuki los matan rápidamente donde isei aparece en la puerta del castillo y con un poco de su poder este hace volar la puerta en pedazos fin del flashback isei yo me opongo a este matrimonio serio raiser quien mierda son serio drag no puede ser eres sorprendido isei si yo soy isei miguel yo soy el arcángel miguel uriel yo soy el arcángel uriel raciel yo soy el arcángel raciel serio asrael yo soy el arcángel asrael serio isei y estos son mis familiares y vengo por lo que me pertenece serio rías er ja 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 al parecer eres más difícil de matar de lo que pareces pero ahora no eres nada que un perro faldero y yo soy el sekir yutei serio drag es cierto tu no eres nada sin mi serio isei déjense de creer la gran cosa que ni tu sirs echs serio sirs echs solo eres ahora que solo un perro molesto miguel como te atreves a hablarle así a mi señor maldito demonio de cuarta ni lo que fue satanás original molesto sirs echs a ti quien te da derecho a hablarme así no creo que seas miguel porque él está en el cielo molesto miguel lo creas o no eso no me importa serio isei cálmate miguel que solo venimos por rías y ya serio miguel pero señor sorprendido isei pero nada serio y tu sirs echs dame a rías si no quieres que acabe mal esto serio sirs echs tu quien te crees que eres para darme órdenes y ni se te ocurra que te daré a rías serio isei si eso es lo que decidiste serio isei señala a unos de sus invitados y le dice isei te ordeno a que mates a sirs echs serio como ordene mi señor serio este intenta atacar a sirs echs siendo asesinado isei le dice a miguel isei solo no lo mates eso dejármelo a mi serio miguel está bien señor serio isei y ustedes del exequito de rías serio arcángeles como ordene señor serios chicas está bien isei serio isei yo me encargo de ti riser molesto riser vente con todo lo que tengas que te voy a dar una paliza que nunca olvidarás serio rías te deseo suerte mi isei sonriendo isei ya verás que te voy a rescatar serio apúrate riser saca escalón sé que lo tienes serio riser ese será tu equivocación más grande que has cometido serio riser saca escalón donde este va directamente a atacar a isei donde este solo desenfunda la espada del infierno donde esto se lanza intercambio estocadas donde en esta estaban muy parejo ya que isei solo estaba jugando donde estos saltan del lado opuesto que el otro riser al parecer has mejorado isei serio isei un poco serio riser voy a ir con mi poder serio riser entra en modo balance breaker donde este va a máxima velocidad donde isei no se queda atrás y se lanza son estos impactan sus espadas haciendo que se haga un mini cráter en el suelo donde estaba ganado isei donde hace retroceder a riser riser al parecer esa espada es fuerte serio isei si solo un poco serio los dos se lanza en contra del otro de esta vez intercambia varias estocadas en el aire donde isei muestra sus alas de dragón donde de un descuido de rieser isei le da un espadazo que lo manda a chocar contra el suelo haciendo un cráter en el suelo con miguel miguel está peleando puño a puño contra circex donde este estaba recibiendo una paliza de parte de miguel ya que no estaba limitando su poder de la luz y esto le hacía mucho baño a circex donde este solo se cubría de los constantes ataques de miguel estos estaban en una batalla en el cielo donde miguel tenía seis alas de ángel donde este le da una patada en la cabeza circex mandándolo a chocar contra el suelo haciendo un cráter donde este se intenta levantar pero siente una enorme patada de miguel hundiendo más mientras con aine touka mizuki y un yuriel rasiel asrael estos ya le habían dado una paliza al exequito de rías ya que las chicas no limitaron su fuerza ya que estas le tenían un gran odio por haber traicionado a isei y estas se encontraban un gran charco de sangre con muchas heridas causados por sus garras o por sus ataques tan devastadores donde estos las seguían torturando ya que aine les estaba constantemente les pasando su garra a cada una de ellas que está solo gritaban del dolor causado por esta ya que de igual forma sus garras estaban cargadas de rayos volviendo con isei isei se encontrada peleando con rizer donde este solo jugada con el donde estos se elevan en el aire donde estos intercambian espadazos donde isei de un movimiento rápido este les corta las alas de demonio de rizer causando que este caiga al suelo de golpe formando un cráter donde isei prepara una potente ráfaga de magia donde lo lanza hacia rizer donde este la lanza igual que isei donde estos al principio estaban igualados pero este va perdiendo terreno causado de que este impacte directamente en rizer donde de ese lugar sale un gran brillo rojo a fin de capítulo 20 capítulo 21 la tortura más sangrienta para rizer fonix en el choque de ráfagas donde este término ganado isei donde de pronto una luz roja muy brillante aparece que desintegró la ráfaga de isei de solo un movimiento de sus manos destruyendo la isei al parecer alcanzarse juggernaut drive serio rizer aunque me fue difícil alcanzarlo serio isei pero no importa lo que hagas nunca me vas a vencer serio rizer eso eso pasará en tus sueños ríendose isei solo se lanza en contra de rizer donde le da un golpe mandan lo manda en contra de un muro al impactar este solo se forma un mini cráter donde este rápidamente sale de este donde isei da una patada que iba directo a rizer causando que el muro se haga pesados con el impacto rizer intenta darle un golpe por la espalda donde isei agarra su puño y este lo azota en contra de suelo continuamente haciendo que un enorme cráter se formará este donde isei le dice isei lamentarás ser inmortal serio isei le da un potente puñetazo donde este hace que se destruya toda su armadura donde esta se intenta regenerarse rápidamente pero isei no se lo permite destruyéndolo nuevamente isei al parecer eres muy débil hasta con el estúpido de drag serio drag a quien le dices débil tú eres el más débil y basura de mis portadores que he tenido molestó isei eso es lo que tú dices pero yo no soy el que está a punto de morir serio rizer es el lo que crees lanzándole un ráfaga de magia isei pone su mano enfrente del ataque deteniéndolo y agarrando su mano de rizer aplastándolo con sus pies destruyéndolo rizer duele maldita sea gritando rizer se regenera rápidamente donde isei agarra su cabeza y lo azota varias veces isei esto es por intentar tocar a mi rías rizer esa perra te lo regalo solo es una puta más riéndose isei te vas a arrepentir por lo que dijiste molesto mientras con miguel este es encontrada peleando contra circex donde de repente miguel aparece encima dándole un peñetazo mandándolo a chocar contra el suelo donde antes de que se pudiera levantar una ráfaga de magia lo deja muy herido circex se intenta levantar con todas sus heridas causadas por miguel donde este saca una espada de energía donde esta se da un corte es su estómago pretendido no daños ningún punto vital donde miguel hace que choque nuevamente donde rápidamente se pone una cima de él donde este crea unas cadenas mágicas que inmovilizan a circex donde miguel le clava la espalda en su brazo haciendo que circex duele demacizado gritando miguel esto es lo que te mereces por intentar hacerle algo a mi señor serio miguel crea otra espada de energía clavándosela en la otra mano volviendo con isei isei se lanza en contra de riser golpeándolo fuertemente haciendo que este vomite sangre haciendo que una parte de la armadura donde riser solo cae al suelo isei baja máxima velocidad donde riser se levanta pero isei leva muchos golpes seguidos haciendo que muchos de sus huesos se le rompían isei crea muchas espadas de luz atrás del donde este se las lanza a riser haciendo que este sufra mucho daño y de su cuerpo brotará mucha sangre riser se intenta levantar pero las espadas salen de él volando hacia el aire cayendo completamente en el causándole otras heridas este solo gritada de dolor riser para por favor para gritando isei eso es lo que te pedía rías cuando la intentadas violar y dime le hiciste caso gritándole este hace que las espadas salgan más rápido y vuelvan a caer encima varias veces riser para por favor gritando isei desearías que pare pero necesito algo que es mío que tú tienes serio isei se acerca de riser donde este agarra su mano donde se encuentra drag drag que vas a ser isei serio isei nada que te importe dragón de quinta serio drag dragón mira quien lo dice serio isei eleva su aura haciendo que su aura se elevará aumentado más y más donde hace que drag sienta miedo aún adentro de la ghost drag 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 este poder es inmenso asustado y se llora tú vienes conmigo con tu poder serio drag por mí no hay problema compañero serio isei parece que no entendiste solo ocupo tu poder serio este empieza a sacar a drag del cuerpo de riser haciendo que este grite de dolor donde este sale del cuerpo de riser dejándolo muy herido en su mano se forma el poder de la ghost drag donde este lo aplasta con su mano hace siendo que este grite drag no por favor no gritando isei no lo escuchó y lo destruye absorbido su poder cuando de este se eleva aún más haciendo que todo el infierno se pusiera a temblar al sentir su poder donde este a máxima velocidad se pone atrás de riser perforando su estómago de un golpe donde este le dice isei ni con tu muerte vas a remediar por lo que intentaste hacer a mi rías molesto yo isei satanás por tus pecados riser fonix le ordenó llamas del tártaro a que ardan tu cuerpo por toda la eternidad al terminar de decir las últimas palabras unas llamas empieza a aparecer del suelo donde estas van directo así riser donde este solo grita por el dolor que sienta donde al pasar unos minutos es consumido por las del tártaro donde isei va directo a abrazar a rías donde le dice isei te extrañe mucho mi rías besándola rías yo igual te extrañe isei besándolo isei rías no te hizo nada ese maldito verdad serio rías no me hizo nada isei sabes que solo soy para ti abrazándolo isei por eso te amo rías feliz de pronto aparece miguel y dice miguel disculpen que lo interrumpa señor pero que voy a hacer con esto lanzando a circex isei no se y tu rías que quieres que hagamos con él serio rías haz lo que quieras con él sería uno isei bueno estás bien serio isei se pone frente a circex agarrando del cabello donde este le dice isei tiene suerte de ser el hermano de rías si no ya te hubiera matado así que lo mejor que puedes hacer ahora mejor lárgate de aquí pero para que veas que soy bueno mejor yo me doy serio circex te vas a arrepentir de lo que más has hecho serio isei lo que tú digas sin importarle vente rías vámonos de aquí sonriendo rías se acerca de isei diciéndole rías vamos isei abrazándolo isei y ustedes no se les ocurra acercar a rías porque si no van a sufrir algo más que la muerte serio a que no eso me importa un poco porque cuando nos volvamos a ver ten por seguro que te vamos matar isei si claro sin importarle vámonos ya es hora de irnos serio chicas está bien isei acercándose a isei isei abre un círculo mágico donde este va directo a la mansión satanás en la mansión gremory circex quiero que pongas a isei como el enemigo número uno del infierno y que se le otorgara cualquier recompensa al que lo traiga muerto molesto graifía como ordene circex sería pensamiento de graifía muchas veces damos por sentado que nuestro novio sabe cuánto le queremos hasta cierto punto es lógico pero a veces este amor se acaba y eso es lo que me pasa pues ya no hay amor en nuestra relación ya está rota pero nunca viene mal pero porque amar a otra persona a una persona que despertó mis sentimientos nuevamente y quiero decirle lo importante que es para mí porque el amor no siempre es tan fácil decir lo porque tengo miedo a ser rechazada por la persona tal vez por miedo o por cobardía a decirlo no hay nada tan bonito como poder desnudar mis emociones frente a la persona que he empezado a querer hacerle saber a que todos mis sentimientos que ha despertando desde ese día que me dio desnuda en los daños tal vez fue por estar borracha pero desde ese día un sentimiento me invade al verlo y ese sentimiento ha vuelto al saber que está vivo a fin de capítulo 21 capítulo 22 La primera noche de Ise y Rías Ise ya aparece al castillo Satanás donde se dirige con Rías y la demás a la sala principal estos se sienten en los sillones donde Rías se sienta al lado de Ise y abrazando su mano y se habla Ise y mira Rías este es mi actual grupo señalando a las los arcángeles y a Aime Mizuki Yumi y Touka Miguel se para del sillón diciendo Miguel yo soy Miguel es un gusto conocer a la futura señora Satanás Inclinado la cabeza Rías es honor conocerte Miguel Sonrojado por lo que le dijo antes Después de eso se sienta y se para Azrael Azrael yo soy Azrael es un gusto conocer a nuestra señora Inclinado la cabeza Rías es un gusto conocerte Azrael Inclinado la cabeza Después de eso pasaron Raziel y Uriel Donde ahora es hora de Aine Aine Yo me llamo Aine es un gusto conocerla Agachado la cabeza Rías como que Aine eso quiere decir que eres mujer verdad Sorprendida Aine si lo soy solo que Ise y nos pidió que vayamos en nuestras formas animales Transformándose todas Rías y Sey eso es cierto Sería Ise y si es verdad pero es para su propio bien Serio Rías va veo entonces no será solo para mi Susurrando Esto lo alcanzo a escuchar a las otras chicas Haciéndolas sonrojarse a todas sin excepción Donde Ise y al ver esto si sabe por qué Pero todas se sonrojaron donde les pregunta Ise y que les pasa chicas Serio Chicas no es nada si vamos con las presentaciones Serio Ise y bueno si ustedes los dicen Rías les dice susurrando a las demás chicas Rías luego hablo con ustedes Sería Después de eso todas las demás chicas Se presentan al terminar esto Ise y habla Ise y bueno chicas ya es tarde Es hora de irse a dormir Serio Y chicas muéstrenle donde van a dormir a los demás Serio Chicas está bien Sería Ise y le susurrarías en el oído Ise y tú vienes conmigo solo que no te aseguro Que vayas a dormir esta noche Tono coqueto Inicio de limón Ya saben por el bien del canal no podré esta parte Rías Ise y me amas Sintiendo Ise y no rías Sonriendo Ría ya veo Triste Ise y rías yo no te amo Yo nunca podría vivir sin mí en este mundo Decir te amo es muy poco con lo que siento por ti Besándola Después de eso se quedaron dormidos toda la noche abrazados A fin de capítulo 22 Capítulo 23 Un nuevo enemigo poderoso Se ve a Ise y despertando junto a una rías abrazados Este intenta levantarse sin despertar a rías Pero este al intentar moverse un poco la despierta y esta le dice Rías buenos días Ise y besándola Ise y buenos días rías Dándole otro beso Rías y que intentadas hacer Ise y sería Ise y lo que pasa es que me quería levantar sin despertarte Pero no fuera posible Sonriendo Rías tú siempre pesando siempre en mí Sonriendo Por eso te amo Besándolo Ise y yo igual te amo rías Besándola Rías y Ise y dejemos que de seguro ya nos están esperando Serio Ise y es verdad hace tiempo que no he comido Sonriendo Rías siempre lo mismo contigo Pero antes vamos a dañarnos Sonrisa coqueta Ise y vamos rías Cargándola Rías que les pasa chicos Sonrisa de malísima Aine nada rías Furiosa Rías besa a Ise y enfrente de las chicas y les dice susurrando a ellas Rías deben ser más claros con sus sentimientos Sería Aine como si fuera fácil Sería Ise y dejen de platicar chicas mejor vayamos a comer Serio Miguel es verdad tengo hambre Serio Rías mejor guarda silencio los dos Aura asesina Aine es verdad es cosa de mujeres Aura asesina 1 Ise y sigan platicando no se preocupen por nosotros o no Miguel Intimidado Miguel es verdad no se preocupen Serio Rías mejor comamos que tengo hambre luego hablamos chicas Sería Ise y hablar que rías Serio Rías cosas de mujeres Ise y sonreído Ise y bueno si tú lo dices Serio Estos piden su desayuno y platican sobre cosas triviales y al pasar unos 50 minutos estos terminan de comer donde Ise y Rías se levantar para irse a platicar pero de repente Rías se para y le dice a Ise y Rías adelántate tú Ise y tengo algo que hablar con las chicas sonriendo Ise y que es lo que necesitas hablar con ellas Serio Rías cosas de mujeres sonreído Ise y bueno está bien me alcanzas Serio Rías se va hacia donde están las chichas y les dice Rías no hay un lugar más tranquilo que este Sonreído Aine está el despacho pero no sé si quieres hablar en ese lugar Sería Rías y por mí no hay ningún problema Serio Tuuka por mí no lo hay o no chicas Sería Yumi no no lo hay Sería Mizuki no ninguna Sería Estas empiezan a caminar hacia despacho donde llegan Al despacho y Aine abre la puerta de esta y entran rápidamente donde se sientan alrededor de una mesa y la primera en hablar fue Rías Rías Ya saben a lo que vengo así que iré directo al glano que es lo que siente por Ise y Sería Aine yonada Volteando la cabeza Yumi yo tampoco Volteando la cabeza Tuuka yo peor Volteando la cabeza Mizuki no yo nunca Volteando la cabeza Rías deben ser más honestos con sus sentimientos Sería Aine está bien todas aquí sentimos algo por Ise y es que es valiente guapo y honestos con sus sentimientos Sonrojada Yumi es verdad es elegante Sonrojada Tuuka protege lo que le pertenece Sonrojada Mizuki nunca abandona a quienes ama Sonrojada Aine pero él te ama a ti Triste Mizuka es verdad no tenemos ninguna oportunidad Triste Tuuka desde que tú estés aquí porque la nunca haría que derrames ninguna sola lágrima Triste Aine nunca te engañaría con nadie si tú no lo apruebas Triste Rías pero no me han contestado que es lo que siente por él Sería Todas las chicas gritando Chicas lo amamos más que a nuestra vida Gritando Rías eso es lo que quería escuchar así que las ayudaré Sonriendo Chicas de verdad Sorprendidas Rías ya me demostraron que lo aman de verdad Sería Mientras en otro lado Al parecer ya es hora de hacerlo sufrir que deseará más que la muerte Risa maligna A fin de capítulo 23 Rías